Está todo guapa la camiseta, eh. Es el japonés con su cámara. No es Sony esta, eh. Esta no es Sony. Esta camiseta me la regaló mi mujer el otro día. Más maja ella. Me dice Antun. Ella me llama Antun, que tiene mucha confianza conmigo. Me dice Antun, te he traído una camiseta de fotógrafo. Digo, pues, ole, a verla. Espacio patrocinado por mi mujer, ¿vale? No es broma. Mola la camiseta, ¿verdad? Es una camiseta que está guapa ahí con su cámara, que no es Sony, pero muy buenos días, amigos, y bienvenidos a Procesintro. Ya sabéis, vuestro canal de YouTube, vuestra página web, vuestra página de Facebook dedicada al procesado fotográfico y donde hoy, hoy es martes, estamos haciendo el monográfico de Capture One. Hoy os voy a enseñar cómo gestionar los archivos, diferencias entre sesiones y catálogos, una auténtica locura en Capture One. ¿Cuándo lo vamos a ver? Después de la intro. Pues exactamente eso, amigos. Hoy vamos a hablar de las sesiones, hoy vamos a hablar de los catálogos y os he prometido, con todas las de la ley, que vamos a trabajar rápidamente con el tema de los ajustes, que sé que es lo que más os gusta, pero la lección de hoy es súper, súper importante. Ya sabéis que todos los martes, incluso algunas semanas, estoy doblando capítulo. Estamos con el capítulo, con el curso monográfico de Capture One. La semana pasada hicimos dos capítulos, esta semana no sé cuántas me va a dar tiempo, porque tanto el fin de semana pasado como el fin de semana que viene, he estado trabajando y voy a trabajar bastante duro, así que no sé si me va a dar tiempo a prepararlos. Precisamente, este fin de semana pasado he estado trabajando en la Spartan Race de Andorra, donde he hecho un vídeo increíble para el canal de YouTube, que ya sabéis que tengo un montón de material acumulado para ir sacando videoblogs que os van a flipar. Este va a ser de la Spartan Race, de cómo trabajar en fotografía deportiva en una prueba de este tipo, y ha sido la primera vez que he podido utilizar Capture One como revelador RAW, no sólo como revelador, sino como importador, seleccionador, exportador absolutamente. El All-in-One con el cual he estado trabajando, llevo muchos años trabajando con Lightroom y la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia interesante, porque hay que reconocer que he estado trabajando dos días, sábado y domingo, y el primer día, pues realmente las cosas me llevaban un poquito más de tiempo que lo que hacía con Lightroom. Muchos años trabajando, lo tengo totalmente interiorizado, y con Capture One he tenido que aprender cosas. Estoy aprendiendo constantemente cosas, y cuando te pones a trabajar, es cuando te das cuenta de las cosas que te gustan y las que menos te gustan. Realmente tengo que decir que la valoración es increíble. O sea, he ahorrado un montón de tiempo, y eso que el primer día me fue bastante peor que el segundo, porque evidentemente vas aprendiendo y vas aprendiendo de tus propios errores, pero de manera global es incomparable las sensaciones que me ha producido trabajar con Capture One a lo que tenía con Lightroom, y eso que, como os digo, es la primera vez que lo he estado utilizando. Así que, un 10, bravo. Ole tus huevos negros, amigo. Me ha gustado mucho trabajar con Capture One. Y precisamente he aprendido bastantes cosas que son las que os quiero contar aquí, a nivel de sesiones y a nivel de catálogos. Cómo se gestionan las imágenes, por qué tenemos sesiones, por qué tenemos catálogos, cuál tenemos que usar. Bueno, pues todo eso, que además es lo primero que te aparece cuando abres Capture One, es lo que a muchos de vosotros os echa para atrás cuando empecéis a trabajar. ¿Veis? Sesiones, catálogos. No sé absolutamente qué tengo que elegir, qué es una cosa, qué es otra, porque estamos acostumbrados casi todos a trabajar con catálogos, todos los que venís de Aperture, todos los que venís de Lightroom, no sabéis lo que son las sesiones, y realmente no entendemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer. Yo os lo voy a contar, y a modo de spoiler os digo, creo que para el 95-99% de los usuarios, la mejor opción siempre va a ser que trabajéis con sesiones. Aparte de lo que leáis por ahí, los catálogos son increíbles, los catálogos tienen muchísimas funcionalidades, pero conozco a muy pocas personas y conozco a muchos fotógrafos, que saquen todo el partido al tema de la catalogación. Tiene una serie de ventajas muy puntuales, pero tiene bastantes inconvenientes que todo el mundo los paga sin ningún problema, esos inconvenientes, sin aprovechar esas ventajas que fundamentalmente son las de poder filtrar, buscar, organizar un poquito las imágenes, que para algunos fotógrafos es esencial, pero para la mayoría no es que no lo sea, sino que directamente no lo hacéis. Muy pocos de vosotros estoy convencido que cada vez que importáis fotografías, utilicéis una biblioteca de palabras clave para luego poder realizar búsquedas, muy poquito lo estáis haciendo y estáis pagando todos los pedajes que tienen los catálogos. Bien, ¿por qué ambas opciones, sesiones y catálogos? Pues realmente para que podamos elegir. Las sesiones son un poquito marca de la casa de Capture One. Desde que nació Capture One empezaron a trabajar con sesiones, los catálogos vinieron bastante más tarde, en la versión 7 creo, y realmente las sesiones vienen de cuando se trabajaba en Tethering con las cámaras de formato medio y no había sistema de almacenamiento, no tenían tarjetas de memoria, no sabían dónde guardarlas, con lo cual se conectaba directamente la cámara al ordenador y en el ordenador tenían que decir dónde guardar las fotografías, dónde guardar las fotografías que se seleccionaban, dónde guardar las fotografías que no les gustaban, dónde guardar las fotografías que se procesaban y todo eso se iban colocando en carpetas del ordenador que mediante un cable se conectaban y las fotografías pasaban directamente allí. Y ese es el concepto básico de las sesiones, el heredado de cómo se trabajaba en Tethering. Con lo cual, las sesiones y los catálogos vamos a intentar aglutinar o vamos a intentar resumir que las vamos a utilizar o que se suelen utilizar de la siguiente manera. Las sesiones se utilizan casi siempre con tres objetivos. El primero de ellos, siempre, siempre, es el Tethering. Si tú disparas en Tethering, si disparas en fotografía de estudio, si disparas con tu cámara conectada al ordenador, punto, pelota, dispara en Tethering. No hay absolutamente nada que te vayan a ofrecer los catálogos que no te vaya a ofrecer el Tethering y viceversa. El Tethering te va a ofrecer muchísimas cosas que no vas a poder hacer con los catálogos o te va a llevar muchísimo más tiempo. Así que Tethering realmente es equivalente a disparar en sesiones sin preguntarnos más. Pero para el resto que no disparáis en Tethering, las sesiones funcionan muy bien para hacer sesiones, sesiones puntuales. Te vas a hacer una fotografía de moda, vas a ir a hacer una fotografía a la cascada de donde sea, a cualquier sitio. Una sesión puntual, vas a tener tu sesión y vas a poder guardarla y almacenarla en el disco duro muy bien organizada. Luego lo veremos con unas carpetas que se van creando automáticamente y todas las sesiones las vamos a tener de esa manera. También funciona muy bien para proyectos personales de largo recorrido. Estás haciendo un proyecto personal, yo que sé, el embarazo de tu mujer, el nacimiento o la vida entera de tu niño, o tienes un proyecto personal de fotografía en blanco y negro, fotografía de paisaje, lo que quieras. Un proyecto personal lo vas a poder tener almacenado en esa sesión y siempre vas a tener ahí tus fotografías. Para eso es para lo que habitualmente se suelen utilizar. Ya os digo que yo los utilizo prácticamente para todo, porque los catálogos más o menos se vende como que están pensados para trabajar y poder visualizar de una manera bastante global un amplio archivo fotográfico. Tú eres un fotógrafo, tienes cientos o decenas de miles de fotografías de tus últimos 5 o 10 años trabajando y con un catálogo más o menos puedes visualizar todas de manera posiblemente más rápida. Yo creo que no, pero sí que vas a poder hacerlo de manera más no ordenada, pero sí a la hora de filtrar y de buscar, si sigues los parámetros que tienes que hacer a la hora de importar fotografías poniendo palabras clave, va a tener muchísimas ventajas. Pero luego tiene, como os digo, bastantes inconvenientes en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos. Yo creo que realmente es matar moscas a cañonazos. Ya os digo que la mayoría de vosotros vais a estar utilizando catálogos porque venís de Lightroom, pero creo que es una mejor opción, ya os comentaré cómo trabajo yo exactamente, trabajar con sesiones. Sí, sé que todos vosotros o casi todos estáis pensando que vais a empezar a trabajar con catálogos, estoy follándome todas vuestras mentes ahora mismo, pero personalmente, y esto es una opción muy personal, a mí me gusta más trabajar con sesiones. Posiblemente la semana que viene haga una entrada en el blog o un vídeo explicando el por qué pienso que las sesiones son prácticamente para todo el mundo y los catálogos para menos personas, pero de momento yo os voy a contar de manera muy, muy superficial en qué consisten las sesiones cómo es la interfaz de las sesiones, en qué consisten los catálogos de manera bastante global, y en el próximo vídeo vamos a ver un poquito más cuál es el flujo de trabajo que yo sigo en las sesiones para tenerlo todo bastante bien organizado. Bueno, vamos a ir directamente al ordenador, que lo tengo aquí, os cuento. Vamos a ir al ordenador, visualizarlo. Ahí tenemos el ordenador, ahí tenemos Capture One. Fijaos toda la mierda que tengo, todas las historias para que el sonido sea bueno. Ahí tenemos Capture One. ¡Vamos allá! ¡Zoom! Muy bien, pues una vez en Capture One, lo primero que tenemos que hacer evidentemente es crear una nueva sesión. Para eso es tan sencillo como venir aquí y nueva sesión, o control N, o directamente podemos pulsar en este botoncito que tenemos aquí y dar nueva sesión o nuevo catálogo. En este caso, nueva sesión se nos va a abrir este cuadro de diálogo que es el que tenemos aquí, que por defecto viene bastante bien y prácticamente no tendremos que cambiar nada, excepto el nombre, cada vez que queramos hacer algo. Realmente tenemos el nombre de la sesión en el cual podemos ponerle, bueno, la fecha de hoy, por ejemplo, 2018, hoy qué día es, 20, bueno, no sé ni qué día es hoy, 20, 06, tutorial, YouTube. Este va a ser el nombre de nuestra sesión. Va a ser el lugar donde se creen varias carpetas, que luego veremos en qué consisten, son todas estas subcarpetas que tenemos aquí y que van a estar físicamente en este lugar. ¿Dónde? Donde nosotros le digamos ubicación, nos iremos a nuestro disco duro y lo podremos guardar donde queramos. Normalmente lo tendréis que guardar en vuestro disco duro donde estéis trabajando, donde lo queráis guardar. En este caso vamos a ir a mi disco duro de estado sólido que tengo aquí, voy a meterme dentro de esta carpeta que tengo pruebas YouTube y este es un disco SSD que tengo para trabajar cuando estoy fuera, cuando estoy en el campo, en mi portátil. Así que es un disco SSD externo. Seleccionamos carpeta, la tenemos aquí y la otra opción que tenemos realmente no tendríamos por qué cambiarla. Son los nombres de las cuatro subcarpetas que se van a crear y que ahora veréis en qué consisten y que podemos modificarlas si queremos. Vienen en inglés, aunque en la interfaz se van a ver perfectamente en castellano, como lo podéis ver aquí a la izquierda, pero podemos cambiarla para que físicamente tengan el nombre en castellano o en cirílico si os interesa. Yo no lo hago porque muchas veces se me olvida, porque es más trabajo y porque así tengo todas mis sesiones con exactamente la misma estructura. Así que yo lo dejo así, pero que sepáis que si vosotros lo cambiáis aquí, fijaos, en vez de Capture vamos a ponerle Capturas para que lo veáis. Capturas, vamos a ponerlo bien, ya que lo hacemos. Pulsamos Aceptar y se nos genera una nueva sesión. Automáticamente ya estamos trabajando en una nueva sesión y que veis que no se ha seleccionado ninguna imagen. Pero vamos a ver en el explorador de archivos qué es lo que tenemos para que entendáis un poquito cómo funcionan las sesiones. Nos vamos a ir aquí, vamos a ir a mi disco duro de estado sólido, pruebas YouTube y aquí vais a ver cómo tengo, fijaos, esta carpeta que se corresponde con el nombre que nosotros le hemos dado, la fecha, que no es la fecha de libro, pero bueno, más o menos, Tutorial YouTube. Y dentro, fijaos lo que tenemos. Tenemos cuatro carpetas. Una que se denomina Capturas, originalmente hubiera sido Capture, pero le hemos cambiado el nombre nosotros, Output, Select y Trash. Aparte de ello, tenemos este archivo que tenéis aquí, que se genera con el mismo nombre de la sesión y esta es textión Cossessions.db, que realmente lo que va a almacenar este fichero es la sesión por sí misma, el nombre, podemos hacer doble clic y abrirla desde aquí y nos va a guardar una serie de ajustes que hagamos, de álbumes de sesión, de búsquedas, de filtros, que son cosas un poquito más avanzadas que veremos cuando veamos más en profundidad las sesiones. Pero es un poquito toda la información que tenemos, el equivalente a la base de datos cuando tenemos un catálogo, algo parecido, pero no es exactamente igual. Luego, estas cuatro carpetas, realmente tenemos dos ultra importantes, la de Capturas o Capture, que es donde se van a almacenar todas las fotografías, aquí se van a almacenar todas las fotografías, Output, van a ser todas las fotografías que nosotros exportemos, las típicas fotografías cuando ya las tenemos en JPG, cuando las tenemos en TIFF, todo eso lo vamos a ir almacenando aquí, todo esto se genera de manera automática. Luego tenemos otras dos carpetas que podremos utilizar o no, en función de lo que vosotros queráis, que van a almacenar las fotografías seleccionadas y las fotografías que eliminemos. Estas dos carpetas, como os digo, dependerá de los ordenados que seis, que las utilicéis o que no las utilicéis. Lo bueno es que ya están creadas y tenemos una estructura similar en todas nuestras sesiones que tengamos, lo cual viene muy, muy bien y nos va a hacer ahorrar un montón de tiempo. Así que realmente estas cuatro carpetas cumplen esa función, cumplen realmente una doble función. Por una parte, nos van a permitir ordenar nuestro archivo fotográfico, vamos a tener todas las capturas, las carpetas de salida, que es súper importante, todo eso lo vamos a tener ordenado, pero es que encima hacen otra cosa que es muy importante, y es que estas cuatro carpetas van a estar constantemente monitorizadas por Capture One. Cualquier cosa que hagamos aquí dentro, automáticamente se va a ver aquí. Fijaos, si yo me meto en Capturas, esta carpeta está vacía, si yo me voy aquí, esta carpeta está vacía. Es siempre exactamente lo mismo. Esto es tremendamente importante, pero no es la mayor ventaja que tenemos cuando trabajamos con sesiones. Para mi gusto, la mayor ventaja que tenemos es que al tener todo encapsulado, fijaos dentro de este tutorial de YouTube y tenemos todo esto aquí, esta sesión nuestra, la que tenemos con este nombre, es un archivo, es una carpeta realmente, que vamos a poder portar, vamos a poder transportar exactamente donde queramos. Esto es súper importante, vamos a poder llevarla de este disco duro de estado sólido que tenemos aquí, la vamos a poder llevar a mi disco duro del portátil, por ejemplo, o del portátil a un disco duro de estado sólido, del disco duro de estado sólido lo podemos llevar al ordenador principal que tenemos en casa. Esto, fijaos lo importante que puede llegar a ser. Yo lo utilizo siempre, ¿por qué? Porque cuando estoy trabajando en el campo, estoy trabajando como fotógrafo deportivo, tengo que trabajar en el portátil, tengo que editar, seleccionar, exportar, tengo que hacer muchísimas cosas, con lo cual tengo una sesión ya realizada. Cuando vuelvo a Madrid y vuelvo a mi casa, tengo que llevarme todas esas fotografías, si no las quiero perder, las tengo que llevar a mi disco duro habitual, en el cual tengo todas mis fotografías, todo mi archivo fotográfico. Eso realmente, que se puede hacer también con Lightroom, es un auténtico coñazo. Con esto es tan sencillo como yo me cojo esta carpeta que tengo aquí, o vamos a hacer un ejemplo real, creo que en este disco duro de estado sólido, si no me equivoco, aquí tengo, dentro de esta carpeta, tengo varias sesiones, por ejemplo, la sesión que hice el domingo pasado en la Esparta en Reyes de Andorra, y tengo la estructura de siempre, exactamente igual, con el nombre de domingo, y dentro tengo la carpeta Capture, Output, Select y Trash. Aquí, evidentemente, sí que voy a tener bastantes más archivos. Fijaos, si me meto en Capture, pues tengo todas estas fotografías, que son las que yo tomé el domingo. En Output tengo las fotografías que he ido exportando, perfectamente ordenadas, porque esto ya veremos cómo se hace a la hora de exportarlo, es súper potente, Capture One, con lo cual, fijaos cómo me las ordena automáticamente, sin yo hacer nada, en diferentes tamaños, con marca de agua, sin marca de agua, con una marca de agua determinada, sin otra marca de agua, y esto lo hace automáticamente. ¿Dónde se meten? En la carpeta Output, porque es la de salida. Y luego tengo, por ejemplo, la carpeta de Seleccionadas, que son las fotos que yo realmente seleccione, y la carpeta de Trash, que está por aquí, que también la tengo, fijaos, esta carpeta es con las fotos que no me gustaron, y realmente las eliminé, pero no se eliminan, están aquí. Simplemente es un sistema de protección de eliminar las fotos sin que se nos vayan. Si yo, por ejemplo, que esta sesión la tengo en mi disco duro de estado sólido, que la tenía trabajando en el portátil, vengo a mi casa y quiero seguir trabajando con ella, o la quiero almacenar, es tan sencillo como venir, donde lo tenemos, aquí, copio esta carpeta, Control-C, me vengo a mi disco duro habitual, la tengo aquí en imágenes, me vengo a 2018, y aquí la podría poner perfectamente, aquí, la pego, ya la tengo hecha, la pego aquí, y directamente desde aquí, si yo lo abro, voy a tener absolutamente todo. ¿Cómo lo hablo? Directamente doble clic en domingo.cosesion.db, y se me va a abrir esta sesión, fijaos cómo se me abre, con todo lo que hice este fin de semana. Esto es maravilloso, esto para mí es un auténtico cambio. Todas las fotografías me aparecen, pues fijaos, me aparecen las fotos procesadas, con el recorte, con todo lo que haya ido haciendo, lo tenemos aquí, todas las fotos, a ver si hay alguna foto chula para que os ponga. Ah, ¿por qué no están tan chulas? Porque estoy dentro de la carpeta de capturas. Si me voy a la carpeta de seleccionadas, bueno, están un poquito las que más me gustan, pues por ejemplo, esta foto que tengo aquí, procesada, me aparecen los álbumes que tengo con 5 estrellas, los álbumes de todas las imágenes, todo eso me va a aparecer sin haber hecho absolutamente nada. Y ya con esto, enganchamos un poquito con la interfaz de lo que vienen siendo las sesiones. Fijaos, vamos a volver a la sesión nuestra que teníamos, que está vacía, vamos a irnos aquí, la tengo en Tutorial YouTube, con este desplegado y vamos a poder cambiar de los últimos sesiones y catálogos que hayáis abierto. Vamos a ir a esta que tengo aquí, y fijaos cómo aquí tenemos las cuatro carpetas. La interfaz es muy sencilla, tenemos cuatro secciones dentro de cada sesión, la primera es carpetas de la sesión, que son las cuatro subcarpetas, son atajos a las cuatro subcarpetas que hemos visto, salidas, seleccionadas, papelera, capturas, y todas ellas van a estar, como os digo, constantemente monitorizadas. Lo que tengamos en el explorador, lo vais a tener aquí, ahora lo vais a ver. Álbumes de sesión, que esto lo veremos en el próximo vídeo, son todos los álbumes, álbumes inteligentes, que vamos a poder ir haciendo colecciones, todo lo que nosotros vamos a poder ir haciendo para, mediante filtros, tener un poquito más ordenado y poder trabajar como nos guste. Se guarda todo aquí. Favoritos de sesión son una serie de carpetas que vamos a poder denominar como favoritas y que son carpetas que también se van a monitorizar, con lo cual lo que hagamos en la carpeta se va a ver en Capture One y viceversa, súper importante. Y las carpetas del sistema, que es otra de las cosas muy importantes que tampoco tenemos en los catálogos, lo que hacen es directamente un explorador de archivos. Aquí tenemos todos los ficheros que nosotros tengamos. Si yo me voy directamente, fijaos que aquí en esta sesión no tengo ninguna fotografía, si yo me voy a Imágenes, no sé si aquí tendré algo, me voy a 2018, a ver si encuentro algunas fotos que tenga, ¿vale? Pues aquí tengo las fotos del cumpleaños de mi señora esposa y directamente me aparecen, sin haber hecho nada, sin importarlas ni nada. Está todo, todo lo que yo tenga en mi ordenador, todo lo que tenga en mi disco duro, lo vas a tener desde aquí. Es una manera inicial de empezar a trabajar con imágenes, sin haber importado y sin haber hecho absolutamente nada. Yo os recomiendo otro flujo de trabajo que es el que os voy a comentar ahora, que es aprovechar estas cuatro carpetas o por lo menos dos de ellas para tenerlo todo más o menos ordenado y que funcione realmente bien porque vamos a ahorrarnos mucho tiempo. Y aquí es donde vamos a empezar a ver un poquito el flujo de trabajo que yo os recomiendo. Esta primera manera es la que os he comentado, la más sencilla y la más básica que es realmente crear una sesión y olvidarnos de las carpetas y empezar a trabajar como un explorador de archivos. Si nosotros tenemos las carpetas en nuestro disco duro, vamos a poder encontrarlas desde aquí. Esto lo podéis hacer y ya podéis empezar a trabajar con ellos. Si queremos aprovechar un poquito todo el tema de las sesiones, vamos a tener que realizar un flujo de trabajo que es más o menos ordenado y que consiste en la utilización de estas cuatro carpetas que además se hace más o menos en un orden bastante lógico. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues evidentemente importar nuestras fotografías. Importar, lo digo entre comillas, porque no confundáis este importar con las importaciones que se hacen en un catálogo. Esto no es un catálogo, aquí no tenemos que crear una base de datos, no tenemos que crear relaciones entre ficheros, enlaces, absolutamente nada. Esa importación realmente habría que llamarla copiar los archivos. Si nosotros tenemos los archivos copiados en nuestra tarjeta de memoria porque estamos haciendo las fotografías del otro día, pues realmente lo que tenemos que hacer es copiarlas y pegarlas o traernos las gui o, bueno, podemos denominarlo como importar las fotos. Así que tenemos que traernos las fotografías a la carpeta de capturar. ¿Cómo lo podemos hacer? De muchísimas formas. Voy a resumiros en dos. La principal que casi todo el mundo hace y que a mí me gusta un poquito menos, directamente utilizar el botón de importar, este que tenemos aquí, importar imágenes y se nos va a abrir el cuadro de diálogo de importación en el cual tenemos muchas opciones y vamos a poder personalizarlo como queramos, pero realmente puede llegar a llevarnos más tiempo del que necesitamos. Si necesitáis cambiar los nombres, si necesitáis meter los metadatos, si necesitáis meterle directamente un preset, todo lo que queráis hacer o generar la información del archivo, todo eso, una descripción, vais a poder hacerlo desde aquí. Y en el flujo de trabajo avanzado que vamos a ver en el próximo vídeo, posiblemente utilicemos el cuadro de importación de diálogo. Aquí simplemente lo que tenemos que decir es dónde están nuestras fotos, las vamos a buscar en cualquier directorio, elegir la carpeta, vamos a venir a nuestro directorio, vamos a importar unas pocas de la última sesión, vamos a irnos a... aquí las tengo... vamos a meternos en la carpeta de seleccionadas y aquí no van a aparecer las fotos, pues podemos seleccionar yo que sé, unas cuantas fotos, las cuatro primeras. Vale, estas cuatro primeras le damos a importar imágenes, voy a ver que no tenga ninguna cosa rara, nombre de imagen, voy a resetearlo, todo para que no tenga nada y aquí me dice importar a dónde, esto es importante, por defecto, ¿dónde me viene? A la carpeta de capturas. ¿Cuál es? La carpeta que hemos denominado capturas dentro de nuestra sesión. Incluso si le damos a esta flechita nos va a aparecer en el explorador cuál es, para que no tengamos problema, que es, fijaos, tutorial YouTube, capturas. Entonces automáticamente las va a importar ahí. Como os digo, no es una importación como tal, simplemente está copiando y pegando los archivos. Fijaos, aquí lo tenemos y a la vez me va generando las vistas previas para que podamos visualizar nuestras fotografías. Todo el tema de las vistas previas ya os lo comenté la semana pasada que teníais que configurar el tamaño de la vista previa más o menos al tamaño de vuestra resolución del monitor, pero eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué tenemos aquí? Pues fijaos, ya tenemos nuestra carpeta de capturas en la que me aparecen estas cuatro fotos. Voy a ocultar el visor, CTRL, ALT, V para ocultar el visor y que vayamos viendo realmente lo que nos interesa que son las miniaturas. ¿Qué tengo? Tan solo cuatro fotos. ¿Dónde están? En la carpeta de capturas. He importado cuatro fotos. Esto lo podemos hacer así o la manera con la que habitualmente yo trabajo cuando hago este tipo de flujos de trabajo que es la siguiente. Voy a ir a mi explorador, vamos a irnos a la carpeta de selección, es esta de aquí, ¿verdad? Capture One Domingo seleccionadas y voy a coger, pues bueno, una serie de fotos, esta, 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 por ejemplo, estas fotos. ¿Y con estas qué puedo hacer? Tan sencillo, fijaos, como arrastrarlas donde yo quiera, en este caso, a la carpeta de capturas. Las voy a arrastrar y fijaos como automáticamente se me van a empezar a generar las vistas previas y a importarse dentro de este archivo. Cuando yo pulse aquí me va a preguntar ¿desea realmente copiar los ítems seleccionados? Me avisa, es uno de los ajustes que podemos eliminar y automáticamente va a empezar a copiarlos. Fijaos, aquí tengo todas las fotografías que he ido seleccionando y que las tengo aquí directamente importadas. Otra manera que podría hacer directamente es, fijaos, como estas carpetas están totalmente monitorizadas voy a irme de nuevo a la carpeta de estos archivos y voy a coger unas cuantas fotos más y estas las voy a copiar por ejemplo, control C y me las voy a llevar directamente desde aquí. Me las voy a llevar a mi disco duro que estamos en estado sólido lo tenemos aquí, pruebas YouTube, tutorial YouTube y lo voy a meter en la carpeta capturas. Lo voy a meter aquí, capturas, que fijaos, ya están todas las fotos, lo voy a meter, control V, a lo mejor hay alguna que se sobreescriba, no lo sé, me reemplazo el archivo. Aquí están y ahora estas fotos automáticamente como se están monitorizando me van a aparecer directamente aquí. Fijaos, todas las fotos me han aparecido las fotos nuevas con lo cual hay muchas maneras de empezar a meter las fotos o varias, importando o arrastrando directamente hacia Capture One o arrastrando directamente en el explorador. Esa es la gran ventaja de tener monitorizadas nuestras fotografías que se van a ir sincronizando automáticamente. Esto es súper útil y tenéis que tenerlo siempre en mente para cualquier cosa porque esta primera fase de importación ya la tendríamos, tendríamos nuestras fotografías y podríamos ir viéndolas y tendríamos que pasar a nuestro segundo flujo de trabajo que correspondería evidentemente si queréis hacerlo a seleccionar vuestras fotos y ver cuáles son buenas y cuáles son malas y cuáles se van a ir a la carpeta de seleccionadas, cuáles se van a ir a la carpeta de papelera y cuáles vamos a empezar a procesar que sería la siguiente fase. Esto como os digo lo podéis hacer o no lo podéis hacer. Yo lo tengo que hacer siempre cuando trabajo como fotógrafo deportivo en las fotografías de viaje cuando tengo muchas fotos realmente a veces no hago esta selección y yo las dejo todas y simplemente voy trabajando con colores o con estrellas y de esa manera luego me puedo generar álbumes para ver cuáles quiero. Os voy a contar cómo se hace el tema de seleccionarlas y no seleccionarlas porque muchas veces lo vais a tener que usar. Yo os digo que a mí me viene muy muy bien mi flujo de trabajo siempre es muy variado porque me dedico a tantas cosas que unas veces me viene bien hacerlo de una manera y otras veces me viene bien hacerlo de otra. Así que para que veáis cómo se hace de manera sencilla a la hora de seleccionar o eliminar las fotos simplemente podéis hacerlo como hemos visto antes vamos a seleccionar esta 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 de aquí que es muy bonita esta de este chavalín esta me gusta estas por ejemplo ¿cómo lo puedo hacer? Directamente de nuevo de todas esas formas que hemos visto o arrastrando directamente a la carpeta de seleccionadas que ahora posiblemente me pregunte o no me ha preguntado fijaos cómo las fotografías se van esto es importante en estas carpetas estamos moviendo físicamente las fotografías de la carpeta de capturas ¿a dónde? a la carpeta de seleccionadas y si me voy a mi explorador de archivos vais a ver cómo dentro de la carpeta tutorial de youtube tengo capturas ahora tengo unas pocas menos pero fijaos si me voy a en seleccionadas cómo tengo las fotografías que he seleccionado que son las fotografías que a mí me gustan del mismo modo que hemos hecho antes puedo venirme a capturas y coger otras tres o cuatro fotos que me gusten de aquí y con estas fotos ¿qué hago? pues directamente las puedo copiar control c ¿dónde? en select como se están monitorizando automáticamente estas fotografías van a aparecerme a ver si las pego aquí perdón reemplazar los archivos que hay algunos que ya están ¿vale? vamos a ir a autos de nuevo a capturas que puede que haya algunas que no las haya copiado bien copiar seleccionar las pegamos aquí vale se pegan y estas fotos que tengo pues aparecen fijaos aquí tengo seis ocho aquí tengo bastantes más ahora cuando yo me mueva en seleccionar fijaos como aparecen todas lo puedo hacer de todas esas maneras siempre copiando pegando arrastrando al estar monitorizadas todo lo que hagamos en nuestro explorador va a aparecer aquí no tenemos que hacer absolutamente nada más del mismo modo que estamos seleccionando fotos imaginaos que hay fotografías que no nos interesan y las queremos eliminar podemos hacerlo directamente pues como hemos hecho antes pulsando control y seleccionando varias o si vamos de una en una podemos ir esta me gusta esta no me gusta esta me gusta y las que me gustan podemos arrastrarlas a seleccionadas o una cosa que no os he comentado antes y que es como realmente yo trabajo es con atajos de teclado si me gustan las fotos me voy y directamente fijaos el atajo de teclado que tenemos aquí archivo donde estás mover a carpetas seleccionadas control j que va a hacer esto pues que yo simplemente pulsando control j la foto se va a ir a seleccionada me hice fallo porque existe un archivo con el mismo nombre van a aplicar voy a decir reemplazar vale se van a ir yendo porque ya la tenía en el sitio de aquí pero es simplemente con control j puedo ir de una en una esta de aquí por ejemplo control j control j control j estas fotos al estar dado con control j se me están yendo a la carpeta de seleccionar por ejemplo fijaos esta que tengo aquí que se acaba en 87 pulso control j me dice que aplicar a todos los conflictos reemplazar ya estaba en el otro lugar y la tengo aquí la de 87 ya la tengo directamente aquí puedo hacer lo mismo que estamos haciendo para seleccionar pero para eliminarlas eliminarlas que no las va a eliminar permanentemente eso lo haríamos como en el botón suprimir y las eliminaría permanentemente me saldría un mensaje por ejemplo esta de aquí si le doy pulso el botón suprimir donde estás botón suprimir se suprime directamente y no se va a la carpeta de papelera sino que se va a ir a la carpeta de nuestro de nuestro ordenador y la manera es pulsando control suprimir si pulso control suprimir se van yendo fijaos las que no me gusten control suprimir control suprimir control suprimir y si quiero hacerlas con todas porque ya se supone que en la carpeta de capturas no debería quedar ninguna si lo hacemos ordenado porque se nos irían a seleccionadas las que nos gustan y a papelera las que no nos gustan aquí tengo todas las fotografías que no me gustan y aquí tengo todas las fotografías que me gustan ahora iría a la siguiente fase que es la del revelado con lo cual simplemente yo podría seleccionarlas y hacer cualquier ajuste revelado esto lo vais a ver más adelante vamos a aplicarle por ejemplo algún estilo para que tengan algo hecho vamos a hacer estilos del usuario o una vamos a ir aquí y le vamos a aplicar este estilo a todas nuestras fotografías ya estarían editadas las podríamos ir viendo si quisiéramos pues por ejemplo haciendo doble clic en cualquiera de estas fotos tendría nuestras fotografías las tendríamos editadas esta me gusta podríamos ir viendo las que me gustan hacer otra tanda si hay alguna que diga oye pues es que esta realmente esta no la quiero tener esta no me gusta pues que hago control J y se me va directamente a la carpeta de papelera vale esto que lo tengáis claro como se funciona porque es muy muy útil y vais a tener todas vuestras fotografías ordenadas las tenéis procesadas que nos quedaría simplemente exportarlas y exportarlas vamos a tener un capítulo dedicado especialmente a la exportación es increíblemente útil todo el tema de las fórmulas de procesado vais a alucinar como funciona y como vamos a poder organizar nuestras exportaciones a mi me viene absolutamente de coña pero simplemente que sepáis que esta exportación la tenemos en fórmulas de procesado fijaos como automáticamente me genera la salida donde voy a exportar mis fotografías a la carpeta output que es la carpeta que tenemos en la biblioteca la carpeta de ubicación de salida si yo me voy aquí y yo selecciono vamos a ocultar el visor control alt v y yo selecciono las fotografías podría seleccionar todas pero voy a seleccionar tres o cuatro para que no tengan muchas fotos estas cinco fotos yo puedo venir seleccionar la fórmula de procesado que me interese lo importante de esto ya veréis en que consiste es que se me van a ir a la carpeta output pulso el botón procesar y se van a empezar a generar las fotografías puede que tarde un poco porque he seleccionado una fórmula de procesado bastante potente así que bueno realmente no va a tardar mucho si yo me voy a mi explorador fijaos como dentro de la carpeta output tengo que ir teniendo las fotografías que he seleccionado si cojo otro par de ellas más voy a coger otro par de ellas más pulso procesar voy a la carpeta output y aquí van a ir saliendo automáticamente las fotografías fijaos como van saliendo todas las fotografías que yo he procesado de esta manera que ocurre que yo tengo todo perfectamente organizado en capturas ahora ya no me queda nada en output tengo las fotografías que ya he procesado que están en formato TIFF en formato JPG lo que tú quieras aquí vamos a poder hacer auténticas maravillas en la carpeta de salida en seleccionadas tengo las fotos seleccionadas los archivos RAW que puedo hacer con ellos lo que quiera porque evidentemente no hace falta que os lo diga pero los archivos RAW son sagrados en estos no se tocan no se hace absolutamente nada con ellos todo se guarda dentro de esta carpetita de Capture One donde se guardan los ficheros los ajustes perdón las previsualizaciones por eso es tan útil trabajar en sesiones porque cuando yo me lleve todo esto como habéis visto toda esta carpeta tutorial me llevo los ajustes me llevo las selecciones todo lo que haga me lo voy a llevar conmigo con lo cual esta carpeta que yo tengo aquí en pruebas de YouTube si es la que a mí me interesa yo la copio me la llevo a mi disco duro externo de mi disco duro externo me la llevo a mi equipo y lo puedo abrir perfectamente en mi equipo en cualquier otro sitio o se lo puedo enviar a mi amigo o se lo puedo enviar a mi cliente es tremendamente útil toda esta manera de trabajar viene muy muy bien para trabajar en sesiones pues como esta por ejemplo te vas en un evento y tienes una sesión o tienes otra sesión o para trabajar en proyectos a largo plazo como os he comentado todo eso va a funcionar muy bien ahora es la mejor manera de organizar nuestro archivo fotográfico bueno sería un poco raro tener todo nuestro archivo fotográfico directamente aquí dentro de la carpeta de capturas con lo cual hay alguna forma para que nosotros podamos empezar a crear dentro de la carpeta de capturas diversos diversas subcarpetas o dentro de la carpeta de favoritos ya lo veréis para organizar todo nuestro archivo fotográfico si es que así lo queréis en sesiones y no tener que utilizar los catálogos porque bueno los catálogos ya os he dicho que tienen algunas ventajas pero tienen también muchos inconvenientes así que esta es un poquito la manera que tenemos de trabajar con las sesiones bueno pues finalmente vamos a cortar el vídeo aquí vamos a hacerlo en dos partes os voy a contar un poquito los fundamentos de los catálogos como he hecho con las sesiones aunque un poquito más reducido porque casi todos conocéis como funcionan os lo voy a contar este jueves el motivo fundamentalmente es no alargar este vídeo que si no se nos iba a ir por encima de los 40 minutos ya está siendo largo hoy hemos visto en qué consisten las sesiones más o menos vamos a ver más cosas en el futuro espero que os haya quedado claro todo lo que hemos comentado y bueno ya sabéis que os podéis descargar directamente Capture One para seguir el curso desde aquí tenéis una versión gratuita de 30 días que vais a poder aprovechar porque estoy intentando acelerar lo máximo posible el curso a los que os interese el programa que lo hayáis probado que sepáis que tenéis este código de descuento que os vais a poder descontar pues un 10% que es una pasta para lo que cuesta el programa así que está muy muy bien echarle un ojo al código aquí lo tenéis y nada dejadme en los comentarios si queréis que profundice en algún tema cosas que os gusten cosas que no os gusten del curso dejadme en los comentarios por cierto dadle like comentar todas esas cosas que ya sabéis que me vienen muy muy bien y como siempre no me gustaría despedirme de vosotros sin contaros el chiste el toquecito gourmet el chistaco del día Arturo Val ya lo sabes va por ti mito, leyenda este es muy bueno ese barco que se está hundiendo el Costa Concordia este le pega ¿os acordáis del Costa Concordia? puede ser el Costa Concordia se está hundiendo el barco y dice el capitán Esquetino le dice al contramaestre ¿contramaestre? en italiano yo hablo español contramaestre rápido, rápido vamos a coger un barco y vamos a ir rápido, rápido vamos a coger un bote salvavidas vamos a escaparnos que el barco se está hundiendo le dice el contramaestre pero capitán, capitán que aún hay mujeres a bordo sí hombre pa follar estoy ahora pa follar estoy ahora el capitán Esquetino el comandante Esquetino claro que los italianos son madonna, madonna pa follar estoy ahora el otro decía que las mujeres se fueran antes por lo de las mujeres y los niños primero y el comandante sí pa follar estoy ahora este es bueno este es muy bueno amigos amigos como siempre como siempre me despido de vosotros nos vemos por cierto ya ya estoy bien del ojo me había visto mira no sé si me ve del ojo me ve ya estoy bien ya me he curado veo bastante viento ya veo un poquito borroso pero me he quitado las árboles como rico me podría contar también el chiste de mi abuelo ese niño con la habitación de los padres y